Esta noche contra la loya, ¿sabías Grupo La Clave? Dice Ahora le tocó perder, después de tantas batallas La mayoría eran ganadas, su gente lo sabe bien Cumplió la orden del señor, harás un operativo Llévate a varios contigo, muy rápido se acuario Fue y cumplió con la misión, dicen hubo varios muertos Y en aquel enfrentamiento una bala le tocó Aunque no murió al instante, muy fuerte era el comandante Y después de varios meses, allá en la tuna quedó Los del barranco tocando, un avión viene asumbando Las barrancas borraceando, para darle el último adiós Que me limpien bien la pista, voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieren, esos guayos de las piedras Pío Mar Castro, récord Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor no bajes, no quiero preocupación Era su amigo más fiel Te adelantaste Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue Con su R15 en la mano Fama de enamorado Miraban al comandante A un lado siempre del chapo En la ciudad y en los ranchos En avión, motos y carros Por brechas y carreteras Cuántas hazañas quedaron Escoltas y talibanes Ahí les encargo a Joaquín Nunca agaché en la cabeza Que yo los veo desde aquí Usen muy bien sus cerebros Recuerden quién es primero Y después usen sus cuernos Adiós mi fiel compañero Vamos, se quedan los poderes Jorginza, listados